Hola, bienvenida a un nuevo video. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Estoy muy contenta de regresar a este formato de los videos. Ya saben que siempre pasa algo loco con el canal, que siempre está como fluctuando. Es mucho esta parte donde siempre estoy muy cíclica en mi vida y siempre estoy como de que empiezo, pero después como que pasan cosas y así. Entonces intento fluir demasiado. Es un formato y es un espacio que quiero seguir manteniendo a pesar de que no siempre puedo ser tan constante. Voy a retomar una sección que ya había estrenado hace poco y que según yo nos iba a ayudar muchísimo a cómo mantener todo este tema de la constancia, pero bueno, quiero como empezar a retomarla y que todo vaya fluyendo. Y es la sección de update, así que este es el update número 2 que te comparto. Es una actualización súper sencilla, pero que para mí está siendo muy fuerte en este momento. Es la energía de Los Ángeles y cómo se están presentando en mi vida. Yo sé que no muchas personas a veces saben cómo iniciar ese contacto con sus ángeles y que no saben exactamente cómo pueden empezar a entablar una relación. Para mí, digo, si quieren en algún momento les cuento como la historia completa porque he tenido varios momentos en los que he sentido la presencia de mis ángeles y también yo ya tengo una comunicación con ellos y creo que así les he comentado en algún video a través de las plumitas y a través de algunos mensajes que me llegan que yo sé que son ellos. Pero en este momento estamos llegando a un nuevo estadio de comunicación, siendo yo. Y bueno, lo primero que les quiero comentar es que algo que llegó a mí es un oráculo. El oráculo llegó a la tienda. Si no me siguen en la tienda pueden seguirme en Love and Manifest Shop y ahí saben que estoy vendiendo tarots, oráculos para México y bueno, con envíos. De hecho, Javi está vendiendo también porque él tiene su tienda de lo de las cartas, pero de cartas de juego y él ya ha hecho envíos internacionales. Así que creo que también en algún momento dado, si alguien quiere un envío internacional, tal vez se tarde un poquito más, pero creo que sí se puede realizar. Por lo menos Javi me puede ayudar en eso. Entonces, bueno, llegó un oráculo a la tienda y ese oráculo, hagan de cuenta que se vendían varios oráculos y estábamos como que restoqueando, pero ese oráculo no salía y no salía. Cuando el oráculo llegó a mí me llamó la atención, pero dije, bueno, voy a ponerlo a venta porque ahorita no estaba dando sesiones, estaba más enfocada en la venta en línea y en la venta en los bazares y todo eso. Entonces, bueno, total que resultó que cuando dejamos de ir a bazares y nos quedamos más en tienda en línea, yo hice un restock de producto y me di cuenta de cuáles eran los que nos habían estado moviendo para ponerlos en promoción y que también ustedes pudieran tener como la oportunidad de si quieren alguno de esos oráculos, pero el problema era el costo, pues pudieran obtenerlos. Entonces, cuando vi eso, me di cuenta que este oráculo seguía ahí y dije, este no lo voy a poner en descuento, ya me lo voy a quedar porque siento, o sea, dentro de mí sentía la vibra de que por algo no se había ido. Entonces, bueno, pues resulta que el oráculo se quedó conmigo. Yo no soy una persona, ya después de tiempo, no soy una persona que se base en el, pues ni en el librito, ni en el PDF, ni en la guía que trae como tal el oráculo. Me gusta descubrirlo a mí y justamente eso me pasó con este oráculo. Lo empecé a usar normal, ¿no? Como se ocupa cualquier oráculo, hice todo mi proceso. Que igual y si quieres aprender a hacer este, todo este ritual de los oráculos y empezar a trabajar con ellos, tanto para ti como para otras personas, tengo un curso de oráculos y te interesa, me puedes contactar. Pero justamente hice todo el proceso que yo tenía que hacer para entrar en contacto con mis oráculos y que yo hace que siempre lo hago. Y resulta que en esa parte que estaba haciendo, me percaté que al inicio como que las tiradas me, como que no me fluían y decía, qué raro, o sea, ¿por qué? Y no me había dado el tiempo, pero ya cuando me lo di, me di cuenta de que este oráculo está como dividido. Vienen mensajes de ángeles, que son estas cartas de aquí. Y, por ejemplo, este de acá son figuras, bueno, son las imágenes de los arcángeles como tal. Y ya venían varios, ¿no? Y cada uno trae su mensaje. Entonces resulta que dije, bueno, ¿por qué no? Para que sea más claro para mí, voy a sacar, o sea, voy a dividir las cartas. De hecho, yo guardo mi oráculo y lo guardo así encontrado, que de un lado estén los arcángeles y del otro lado los mensajes. Entonces, lo que hago yo con este oráculo es que primero saco mis cartas de los arcángeles de que estoy trabajando en este momento con mis arcángeles. Y ya que tengo los arcángeles con los que estoy trabajando, ahora sí empiezo a sacar el mensaje. Podría sacarlo con este o también tengo otro así. Entonces, muchas veces cuando saco como que los arcángeles, ya nomás lo revuelvo y saco los mensajes. Ya sea con ese mismo oráculo o añado pues algún otro. En este caso, fíjense que este oráculo que les estoy mostrando, este fue mi primer oráculo. Mi primer oráculo me lo regalaron y también fue de ángeles. Creo que muchas empezamos con los angelitos. Creo que es de las energías más nobles. Y ya de ahí ya como que fui aumentando mi colección. Y ya de ahí empezó la tienda y surgieron muchísimas cosas. Pero bueno, el tema es que yo lo empecé a usar así. Me empezó a fluir súper bien y dije, ok, ya conecté con ese oráculo. Yo lo manejo así. Pero siempre me quedó la curiosidad como de buscar información. Y me metí ahí en el paquete. Siempre viene como los links para los PDFs o para los libritos y eso. Entonces me metí a buscar el librito y resulta que en ese formato del autor lo revisé y no venía esa manera de usar el oráculo. Y me pareció muy curioso porque siento que siempre les digo a las niñas de los cursos, tú siempre puedes personalizar tu conexión. O sea, hay personas que les gusta hacer cosas como dormir con los oráculos, otras que les gusta una cartita por día o tienen como su manera y les sirve y les funciona y les fluye la energía. Entonces me dio muchísimo gusto porque siento que ahora ya puedo conectar más con ellos. Por ejemplo, ahorita lo estoy ocupando para añadirlo a las lecturas mensuales que les estoy haciendo porque las personas que compran las lecturas mensuales con pilares siempre viene como de que tu tirada general y ya luego viene la tirada de que pues la parte de sanación y la parte de amor propio, la parte de pareja y la parte de trabajo. O sea, es una tirada muy completa y ese servicio es como el más completo mensual que tengo. Y en ese servicio justamente les añado que arcángeles les están ayudando a trabajar en esta parte porque justo a mí me ha servido eso. Como decir, ok, ahorita está el arcángel de la transformación trabajando conmigo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿y qué es lo que estoy transformando? Y me da como un panorama más grande de identificar en qué áreas de mi vida sí se está transformando algo y saber que el arcángel está ahí conmigo a mí me hace sentir la coherencia de esa tirada, ¿no? Como decir, ok, sí estoy trabajando esto pero no estoy sola y aquí está y lo estamos transformando juntos y hasta pueden conocer o podemos conocer un poquito más de los ángeles y de los arcángeles que digo, dentro del coaching en el que, pues yo digo que todavía estoy, aunque ya terminé, pero todavía hay mucho que aprender, entonces, pero justamente siento que mi relación se ha estrechado por eso y fue a raíz de este oráculo y, bueno, pues quería compartírselos porque muchas veces me dicen como de que es que los oráculos como que son para adivinación o son para, pues como para mensajes y cosas así, pues sí, pero también puede servirte como una herramienta de día a día para que puedas ir también tú creciendo y proyectando pues todas las áreas y todos los cambios en tu vida y puedes ser tu amigo, tu compañero y hasta a veces tu conciencia. Otra cosa que no les había platicado y que yo tenía como mucha gana era de, quería tener mis angelitos, angelitos como que aquí en mi espacio porque tengo un pequeño espacio, entonces conseguí unos angelitos. Miren, son unos angelitos como este, son como de, pues sí, como de cristalito, de piedrita y son de diferentes colores los que conseguí. Dependiendo del arcángel que sea, pues es el color que corresponde. Pero estos los adquirí ya como muchísimo después cuando no encontré a los otros porque generalmente siempre encuentras los que venden por la religión católica, que son como los que son aceptados por la Biblia, algo así, me comentó una amiga. Entonces, este, son los que regularmente encuentras, pero los otros se vuelven un poco más complicados. Entonces, este, bueno, encontré ese formato y me encantó como mucho esa parte de, como yo los veo mucho como energías, entonces me gustó mucho esa, esa parte, pero antes de eso, yo estaba como que quería mis ángeles y andaba buscándolos y por la zona donde yo, este, yo vivo y las tiendas que tengo alrededor, pues no, no he encontrado nada. Entonces me acuerdo mucho que mi mamá estaba yendo a unas terapias y en esas terapias de camino pasamos por una zona donde había como muchísimas artesanías y cosas así y había muchas figuras de barro, otras que eran como de cerámica y otras que eran así como de yeso y de otros materiales. Entonces pasamos y en una de ellas vimos que había unos angelitos, pero la tienda estaba cerrada y yo así como que dije, oh, bueno, ya. Y de hecho yo los quería como medianitos porque no tengo un espacio muy grande. Entonces resulta que ya nos íbamos y dije, bueno, voy a preguntar, en la única tienda que está abierta voy a preguntar a ver si, este, porque eran como puestitos y los abrían como fines de semana y se dieron tres semanas. Entonces la única que estaba abierta y dije, voy a preguntar. Y ya le pregunté al chico y me dice, no, es que este, angelitos así de este tamaño no tengo. Y dice, bueno, tengo un arcángel, pero este arcángel, este, es diferente y yo así que, pues a ver, enséame. Y ya fuimos y son de estos arcángeles grandotes. Les voy a insertar por acá una imagen del arcángel. Es grandote y, este, mucho más grande de lo que pensaba. Resulta que, este, que lo, el tema era que él no lo estaba vendiendo, no lo estaba exhibiendo porque se le empezaba a descarapelar como la pinturita por la misma humedad que había en la zona. Entonces, este, me dijo, no sé si te lo quieras llevar así. Y ya me hizo un súper descuentazo, ponido como se le es súper económico. Y yo dije, sí, claro, me lo llevo. O sea, fácil, esa pieza de ese tamaño, en la zona donde yo vivo, yo lo había llegado a ver hasta en 700, 800 pesos, más o menos. Y eso, como que barato. Y, este, y resulta que él me la dio por lo mismo que estaba descarapeladito y eso, me la dio como en unos 250, creo, o algo así. Entonces, se me hizo súper barato y dije, sí, me lo llevo. Este, y ese día ya se vino con nosotros. Ya después me tocó investigar un poquito más del arcángel y, obviamente, pues, ya sé que, yo sé que el arcángel Miguel es de la protección, es el que te protege. Pero, ahí viene un siguiente tema. Por lo menos, yo siento que él me encontró. Punto número uno. Punto número dos. Justo me encantó como recuperar algo que tal vez en algún momento dado lo iban a desechar porque, de verdad, que ya era como que lo tenía escondido en una parte en donde ya estaban como las cosas que yo creo que él ya pensaba que no se le iban a vender y como que ya iban para afuera. Después de que pasó esto, tomé un curso, un pequeño curso, en donde yo puedo sacar la carta natal angelical de las personas. Así que, si te interesa, en marzo voy a lanzar, a partir del 15 de marzo, voy a lanzar este servicio también de hacerles su carta angelical. Y dentro de este taller, pues evidentemente, yo hice la mía. Entonces, cuando yo hago mi carta, me doy cuenta por qué el arcángel Miguel fue el que me encontró. Porque, básicamente, el arcángel Miguel está en varias de las casas muy importantes en mi vida y me hizo todo el sentido del mundo. Obviamente, conocer esta parte de los ángeles también me ayudó muchísimo porque en esta rueda, que es como la carta natal, la astrológica, y también tiene casas y todo, pero viene como la parte de tus ángeles que están en cada una de las áreas y vienen como los mensajes que trae cada ángel y él cómo puedes acercarte a ellos. Así que, me encantó descubrir esta parte porque todo vuelve a lo mismo, todo hace conexión. Cuando toda la información que tú vas encontrando, la empiezas como que, sí, como que a cerrar, como que llega un punto en el que encaja la pieza del rompecabezas, siento yo que va subiendo de nivel, como si fuera un videojuego, básicamente. Entonces, bueno, algo importante es que dentro de esta carta, pues todavía hay un tema que tengo pendiente y yo creo que esto sería con lo que voy a cerrar este video. Y es que, a pesar de que mi comunicación con los ángeles es constante y todo, todavía no descubro y me queda como la curiosidad de cuál es el nombre de mi ángel guardián. Dentro de la misma carta te dice que esa parte la puedes hacer y la puedes ir descubriendo y te da algunos métodos y son cosas que yo les recomiendo cuando les entrego la carta porque, evidentemente, la carta viene como un archivo PDF y se les entrega y, en mi caso, yo me hice mi propio archivo y yo lo tengo y, entonces, yo recurro a él generalmente cuando tengo dudas o cuando digo, quiero recordar algo de eso que leí, la vuelvo a leer y como que me vuelvo a reconectar. Cuando la leí, la verdad es que sí me sentí muy conectada con la energía de esa carta y dije, guau, o sea, como que son de esos momentos en los que dices, claro, tengo todo claro en mi vida en este momento. Entonces, eso me animó muchísimo a retomar varias cosas y hacer varios cambios que en su momento me tocó hacer. Pero algo que es bien importante es que dentro de todo este proceso de lo de la carta, tú tienes que descubrir y conectar con el nombre de tu ángel de la guarda. Es algo que todavía no termino, así que se va a quedar como en pausa esta parte. Ya en otro update les voy a decir como es, ya lo conseguí, ya lo tengo, ya sé cómo se llama. Pero bueno, aparte de que es algo que es personal, o sea, que solamente tu ángel comparte contigo, pero que sí es importante que en su momento, si tú quieres establecer una mayor conexión, pues empieces a buscar y empieces a conectar con toda esta energía. Entre más vas conectando como que el primer punto, más se va avanzando para que se vaya desenvolviendo todo. Es como si le jalaras un hilito a tu blusa, así a tu favorita, y que le jales el hilito y se viene todo. Así exactamente pasa con la información y con toda esta conexión con la energía. Así que bueno, pues hasta aquí mi actualización con respecto a todo este tema de los ángeles. Tú coméntame tus historias, cuéntame cómo conectas tú, qué cosas haces. Entonces me encantará primero saber de ti y segundo, pues ver qué cosas tanto yo te puedo colaborar a ti como tú me puedes dejar a mí en los comentarios. Voy a estar pendiente de cualquier cosita. Les mando un beso y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.